El Salto, Jal sujetos armados asesinaron a una comandante de la policía de El Salto y tres personas más, en la colonia Santa Rosa del Valle, en dicho municipio. El crimen ocurrió justo afuera de la casa de la oficial, en la calle San Onofre al cruce con San Alfonso. La comandante Maricruz Pérez Partida salió de casa junto con su papá, un tío y una vecina, en un Ford Fiesta, cuando según testigos, los interceptaron varios sujetos armados y les dispararon. Los causantes escaparon en una camioneta CRV y una Ranger, misma que fue abandonada a cuadra y media del lugar de los hechos. La camioneta contaba con reporte de robo y en el interior localizaron un pasamontañas. En la calle quedaron esparcidos 30 de casquillos de diferentes calibres que fueron asegurados por peritos de ciencias forenses. El dato, las víctimas habrían sido su padre, un tío, al parecer una vecina así como la comandante. Más información en el blog del narco.com.